vamos a ver y a escuchar por primera vez la canción de raya casablanca palestina libre subtitulada de español del canal de reaccionando hinchadas una canción muy importante que hasta ahora no he escuchado nunca y esta va a ser la primera vez así que hoy casi tiro la cámara los invito a todos a ver esto a ver i no te vamos a abandonar no la voz del pueblo oprimido libertad a palestina no Inshallah, el pasal va a hablo La 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 Rajawaye, el Espanyol La 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 bandera de Palestina en la remera Mi amada Palestina La 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 Una canción muy importante, creo que es algo muy importante hablar sobre este gran problema que sufre Palestina, así que muy bien los hinchas.